¿Cómo va, Daniel? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, ¿esto se va a implementar? Bueno, fue aprobado ayer en sesión en el Consejo del Liberante. Lo que nos queda ahora es que el Intendente lo empiece a ejecutar posteriormente, para que no quede siendo solamente una ordenanza linda. Básicamente lo que dispone no solamente es el registro de inquilinos, su funcionamiento y la inscripción que se dará específicamente para aquellos que logren acreditar que llevan más de 8 años alquilando, no necesariamente de forma consecutiva, en el distrito de Coronel Rosales. Y lo que dispone, que me parece que es un elemento importante que le estamos dando a la población, es que en caso de que hubiera algún tipo de plan federal o plan provincial de vivienda en el distrito, se dé una reserva del 20% de esas viviendas que vengan para Coronel Rosales para las personas que estén anotadas en el registro de inquilinos. Y ahí empezarían a regir dos parámetros fundamentalmente, que serían los de antigüedad, que lleve una persona alquilando, mientras más años alquile la persona, mayores podrían ser sus chances de acceder a una vivienda en caso de que se dé un plan de este tipo de solución habitacional federal o provincial, o el otro parámetro que se tiene que complementar con el de la antigüedad, tiene que ser el de algún estudio socioambiental sobre la realidad económica y social que tenga ese grupo familiar o ese individuo. ¿Imaginás que el intendente lo va a llevar a cabo? ¿Ya ha podido hablar con él? Lo acompañaron sus concejales, uno quiere creer que ese sea el caso, así que igualmente no descarto pedir algún tipo de encuentro con él porque creo que es muy importante. Nosotros en Coronel Rosales tenemos una situación social bastante particular que es la presencia de la base naval Puerto del Grano, eso genera que haya muchos vecinos que alquilan porque hay una circulación de gente a raíz de la presencia de la base bastante importante por los pases, gente que viene y que va a nuestro distrito, tiene una población dinámica, con lo cual sería importante que esta normativa se aplique y empecemos a reconocer la figura del inquilino. Es la primera vez que hay una ordenanza que legisla sobre el tema de inquilinos en nuestro distrito.